hablar de un personaje de full metal alchimist es hablar de calidad de escritura por lo que claro está hiromo harakawa es una de mis mangakas favoritas y es que como no amarla pero entre tantos personajes para hablar decidí empezar con el mismísimo alquimista de acero creo que es la opción más acertada para empezar esta sección de full metal alchimist por eso hoy quiero centrarme en explorar el desarrollo de este protagonista mediante tres grandes momentos de inflexión los cuales denominaremos abismos el abismo es ese lugar que utiliza la autora de full metal alchimist para crear un espacio donde rozan los reinos subjetivo y objetivo nuestro protagonista persigue su objeto del deseo desde su subjetividad en este caso recuperar sus cuerpos pero este deseo se encuentra más allá de su alcance consciente o inconsciente edward decide llevar a cabo una acción particular motivado por el pensamiento por el sentimiento de que este acto llevará a su mundo a reaccionar de una manera que dará un paso positivo hacia la consecución de su deseo desde el punto de vista subjetivo la acción que ha elegido parecerá la mínima y más conservadora para llegar a producir la reacción que busca pero en el momento en que él lleva a cabo de esa acción el reino objetivo de su vida interna las relaciones personales o el mundo extra personal o porque no también una combinación de todos ellos reaccionarán de un modo que resulte más poderoso o diferente de lo que esperaba esta es la tridimensionalidad de edward sus tres niveles de conflicto donde se presentarán tres grandes abismos en forma de grandes golpes de efecto que lo desestabilizarán completamente el backstory de los hermanos ella sumamente conocido con respecto a la transmutación de su madre y desmembramiento de su cuerpo y etcétera por lo que pasaré de contarlo para no alargar de más el vídeo y ir a lo importante edward y alphonse deciden ser perros del estado y aplastar su orgullo con tal de seguir sus convicciones logrando ser edward el alquimista más joven y un total prodigio esto de cierta manera los lleva a tener una fe ciega sobre sus capacidades muchos podrán notar que la actitud de ed en los primeros capítulos es bastante arrogante y esto está hecho a propósito porque es el desarrollo a llevar para presentarle a nuestro protagonista el primer gran abismo el primero es sin lugar a duda lo ocurrido con nina en esta primera etapa de su desarrollo la autora busca desequilibrar los pensamientos de su conflicto interno para eso el primer capítulo está creado con la idea de desarrollar sus pensamientos más cientificistas de la realidad su escepticismo hacia la religión y adiós para luego poder conectarlo con el momento de inflexión y que genere más impacto ya sea citando los elementos de lo que está compuesto el cuerpo humano o ya sea hablando de que el sol es simplemente una esfera llena de hidrógeno Hiromu nos azota con diversos diálogos muy interesantes sobre el pensamiento crítico de edward pero al fin y al cabo esto terminará siendo una visión muy inocente de su parte luego de derrotar al padre cornelo el sacerdote que controlaba a la ciudad de lior los hermanos el rick al poco tiempo se encuentran con joe tocker el cual era un científico que buscaba pasar las pruebas para ser alquimista estatal en un intento desmesurado por intentar pasar las pruebas el cinismo de tocker lo lleva a utilizar a su hija nina y a su mascota alexander para crear una quimera los diálogos utilizados en el momento de la revelación son tan punzantes como dolorosos para ed y lo hace cuestionar sobre sus convicciones y su moral la alquimia terminó siendo igual de horripilante que la religión a la que tanto atacó con sobriedad en el primer capítulo tocker se mete en la cabeza de ed y le dice que son lo mismo tocker jugó a ser dios creando una quimera y ed tratando de traer a la vida a una persona que te hace mejor que él ya sea una secta religiosa que busca aprovecharse de los más débiles de corazón o una oscura ciencia que tiene cientos de muertes y experimentos horripilantes en su historial ambos tienen las manos sucias los hermanos el rick entran en la etapa más baja del abismo están en un punto donde hasta se cuestionan a la misma alquimia a lo que supuestamente tanto dedicaron trabajaron y creyeron a lo que son y hasta su deseo se supone que la alquimia está hecha para el servicio de las personas para hacerlos felices se supone que si quieren ser capaces de recuperar sus cuerpos como mínimo deberían ser capaces de salvar a una pobre niñita esto nos lleva al segundo abismo el desentierro del supuesto cuerpo de trilla es un momento muy importante de la obra fue el primer gran paso de ed en su maduración como persona comenzamos con edward yendo a su ciudad natal en la que se encuentra con su padre al cual nunca lo nombra como tal sino como hohenheim connotando su desagrado hacia él por haberlos abandonado y dejado a trilla a su muerte reflejando como curiosidad como al ser edward un niño que se crió con una madre soltera como los mayores soportes en su vida y con los que se lleva mejor son todas mujeres winry pinaco izumi o hawkai mostrando su actitud más agresiva y competitiva con los personajes masculinos pero al mismo tiempo demostrando indirectamente que los respeta y admira como alquimistas hohenheim sabe que él es obstinado y que no lo escuchará diga lo que diga hasta alfons es consciente de ello por lo que lo ayudará indirectamente con dos potentes diálogos primero trata de desestabilizarlo a ed para que acepte sus verdaderos sentimientos diciendo que la verdadera razón por la que quemaron la casa era porque no quería ver los restos de algo que no podían perdonar porque querían escapar de esas imágenes para borrar las huellas de todo lo ocurrido claramente él trata de negarlo pero en su interior sabe que es verdad luego indirectamente sabiendo que lo escuchaba hohenheim nos pone en una situación impactante realmente lo que trajeron los hermanos el rick era su madre con esto en mente ed no puede irse del pueblo sin estar seguro ya que los alquimistas son aquellos que buscan la verdad entonces se dispone a desenterrar los huesos de su madre fallecida no sólo es un momento sumamente difícil para él sino que además el escenario natural de la lluvia cumple un papel buenísimo y juega perfectamente con la caracterización de edward él como persona que tiene prótesis los momentos de humedad le generan dolor por lo que esas prótesis son un eterno recuerdo de lo que hizo como dijo alphonse una vez una cicatriz que nunca se puede curar y que le recuerda cada noche que tiene las manos sucias la idea de que justo ese día llueva es la idea de ed luchando contra sus miedos y sus dolores culminando con una escena de nuestro protagonista riendo esa cosa no era su madre esto no es sólo una revelación es la liberación de los hermanos de la sombra de su pasado porque más que importarle si su sacrificio fue en vano o no se alegran porque significa que no volvieron a matar a su madre no la volvieron a hacer sufrir es el momento donde ambos pueden sacar a relucir sus sentimientos y donde por fin dan ese primer paso para crecer como personas madurar y dejar de ser unos niños llegamos al tercer y último abismo los hermanos elric por diferentes eventos terminan teniendo en sus manos un código muy difícil de descifrar que contienen las instrucciones de creación de las piedras filosofales con este artilugio eduard podría hacer lo suficientemente poderoso como para desafiar un intercambio equivalente y recuperar sus cuerpos con toda la esperanza y siendo este el único método hasta el momento que les daba una posibilidad descifran el código pero al final simplemente sacaron a la luz que el material necesario para su creación son seres humanos vivos aquí volvemos a tener un dilema ético y es donde creo yo empieza a salir a relucir la ética kantiana de los hermanos hay una frase de kant en su fundamentación de la metafísica de las costumbres que dice es imposible imaginar nada en el mundo o fuera de él que pueda ser llamado absolutamente bueno excepto una buena voluntad pero qué es realmente una buena voluntad para kant es aquella voluntad que actúa por el deber es decir kant interioriza lo esencial de la ética sitúa su núcleo no en la acción y aún menos en las consecuencias de la acción sino en los motivos interiores que llevan a obrar y es que a ver el hombre no actúa por deber desde que despierta hasta que se acuesta el día está compuesto por hábitos y de acciones placenteras que no se computan en el campo de la ética que son moralmente neutros creamos acciones que se realizan con vistas a alcanzar un fin no necesariamente por deber sino también por gusto placer o inclinación kant respeta estos ámbitos de existencia humana que no son la estricta moralidad es más él los denomina imperativos hipotéticos pero cuando hay que hablar de ética eso sí es hablar de deber y por ende es hablar de la razón práctica o mejor dicho el imperativo categórico pues bien una filosofía práctica como la kantiana nos habla de la libertad como capacidad de regirnos por la razón de poder obedecer las leyes que nosotros mismos como ser racional nos hemos impuesto básicamente una ley moral los hermanos elric quieren conseguir sus cuerpos pero sin lastimar o matar a nadie tanto mustang como hawkai viendo que son simples niños les comentan que eso es absurdo y muy inocente de su parte y que sólo están siguiendo una senda más difícil y es que es normal ellos son militares han matado a muchas personas pero esto al fin y al cabo es el camino que decidieron transitar roi está dispuesto a ser el villano de la película con tal de traer un mejor futuro a las próximas generaciones los héroes en tiempos de guerra no son más que asesinos de masas en tiempos de paz hawkai por su parte no cree que tenga derecho a hablar de algo pesado porque sus manos están manchadas por lo tanto volviendo con los hermanos elric el imperativo categórico es incondicional no atiende a circunstancias empíricas es obligatorio universal corresponde a la moral autónoma y su cumplimiento es lo que hace que el sujeto adquiera su dimensión trascendental luego de saber los materiales de las piedras filosofales a los hermanos elric se les presentaron en reiteradas ocasiones las posibilidades de utilizar dichas piedras para recuperar sus cuerpos pero ellos siguieron siendo fieles a su ética al imperativo categórico responden a la llamada a la humanidad de kant obra de tal modo que trates a la humanidad tanto en tu propia persona como en la de los demás siempre y al mismo tiempo como un fin y nunca sólo como un medio utilizar la piedra filosofal sería utilizar a todas esas personas como un medio para su fin hubo cierta controversia sobre si esas almas fallecidas no son más que energía almacenada o si en caso contrario son seres humanos que viven y respiran y es que de cierta manera edward tuvo un dilema con eso tuvo que vivir con ese remordimiento luego de salir del cuerpo de gluttony ya que si él aceptaba que esas almas que utilizó eran simple energía entonces alphonse por extensión también sería una simple energía en una armadura pero tal vez lo más destacable sea que ambos se mantienen firmes en su compasión mucho antes de obtener las respuestas como la vez que edward se refirió a aquel monstruo que crearon como un humano hasta le hizo una tumba o la vez que no pudo evitar sentir pena por envy convenciendo a roy de que no lo matara tanto para kant como los hermanos elric todos tienen el derecho a vivir todos tienen sus derechos como individuos el hombre es un fin en sí mismo no un medio para los fines de los demás debe vivir para sí mismo sin sacrificarse por los demás ni sacrificar a los demás por sí mismo el momento donde ed entró en una nueva etapa de duración fue en su charla con hokai cuando ésta habla del auto sacrificio de roy por el país y éste le recrimina que es sólo un acto de autosatisfacción recordando al instante lo que aprendió de alphonse en su batalla con scar cuando intentó sacrificarse por él de cierta manera edward estuvo respondiendo a esos sentimientos de alphonse desde aquel día de lluvia estamos vivos y estando vivos podemos hacer algo no sólo por nosotros sino también por la humanidad el sacrificio no lleva a ninguna parte levántate y camina hacia adelante tienes las piernas para hacerlo lucha por vivir y esfuérzate por dejar algo de valor a la vida siempre es que tengas la posibilidad de vivir tómala a cada tomo que agarro a cada diálogo que leo no puedo evitar sentir lo bien escrito que está esta serie personajes que se sienten vivos que tienen errores y aprenden de ellos personajes que entienden el valor de la vida uno es todo y todo es uno todos somos una pieza que forma parte de la gran corriente del mundo sólo podremos convertir esa corriente en algo positivo a través de nuestros buenos sentimientos en el capítulo 72 del manga es donde mejor se nos muestra esto winry decide no seguir el camino de la venganza y decide curar a un hombre que curiosamente en la serie lo llamamos con el nombre de cicatriz winry no lo puede perdonar a scar por lo que hizo los ishbalanos nunca podrán olvidar las atrocidades que cometieron contra ellos pero deben aguantar esa rabia tienen que estar de pie para cortar los lazos de odio en el mundo esto es la voluntad buena de cant el actuar por deber cant nos habla mucho en sus obras como uno de sus referentes de sus grandes referentes fue ya que es ruso soy un investigador por inclinación siento una consumidora sed de conocimiento que acompaña al deseo de progresar en él y satisfacción a cada avance que se produce en él hubo un tiempo en que creía que esto constituía el honor de la humanidad y despreciaba a la gente que no sabía nada ruso me corrigió en esto aprendí a honrar a los hombres y me sentiría más inútil que el trabajador común si no creyera que esta opinión mía puede dar más valor a todos los demás para establecer los derechos de la humanidad diganme loco pero veo mucho de la evolución de edward en esta frase de cant y de su evolución a lo largo de sus tres abismos y más aún si hablamos del clímax más ético de la serie el cual es una prueba clara de cuánto ha aprendido y madurado edward a lo largo de su travesía el momento donde derrotan a padre la guerra finaliza y el mundo está a salvo pero ahora está edward tratando desesperadamente de pensar alguna forma de recuperar a un alphonse que rompió sus ataduras con su armadura para que ed recupere su brazo un alphonse que sabe que volverá por él en cuestión de dos páginas la obra le da dos opciones usar una de las piedras filosofales o aceptar el sacrificio de hoffenheim pero porque tienes que morir por él usar otra vida para atraer a alphonse sería como un medio para un fin y además sería algo que ni siquiera alphonse querría es también una escena muy conmovedora porque es la primera vez que edward se refiere a hoffenheim como su padre y ahí es donde creo que su mente le hace clic decide sacrificar no una vida sino su puerta de la verdad edward recordando todas sus experiencias todo lo que aprendió y a todos sus seres queridos le gana a una muy contenta verdad que lo felicita por tener la capacidad de ganar sin perder sus principios éticos y morales y sin que nadie tenga que perder la vida la serie finaliza con nuestro protagonista con su automail en la pierna izquierda su cicatriz que le recordará sus errores pero que al mismo tiempo es su soporte para seguir caminando ya que una lección sin dolor no tiene sentido y eso es porque no se puede ganar algo sin sacrificar algo a cambio sin embargo una vez que hayas soportado ese dolor y lo hayas superado ganarás un corazón que es más fuerte que todos los demás así es un corazón de acero un corazón de acero un corazón de acero un corazón de acero Gracias.